Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. Aquí está tu código de la buena suerte, es por 6 meses de buena suerte, con lo cual felicidades y mira este video completo que sé que te va a encantar, comenzamos. Y bienvenidos a este nuevo video más en el cual vamos a dejar a los Huggy Buddies sin dormir 24 horas en Minecraft, una completa locura. Así que el día de hoy aquí los tenemos a los 3 Huggy Buddies, tenemos al amarillo, al rojo y al verde. Sabemos que hace falta el azul, pero es muy parecido a Huggy Wuggy, pero aún así también vamos a colocarlo. Ahí tenemos a los 4 Huggy Buddies como podrán ver. Y el día de hoy nuestro objetivo va a ser dejarlos sin dormir 24 horas para ver en qué se convierten. Con lo cual, primero que todo vamos a buscar un bloque bastante resistente y para esto vamos a centrarnos en un bloque un tanto raro como el Tatatlum. Ustedes dirán, ¿qué es el Tantalum Gamefer? ¿Estás un poco loco? ¿No dormiste bien? ¿Estás alucinando? Sí, pero otra cosa también y es que el Tatatlum realmente es un bloque espacial. Para los que aún no sepan, aquí tenemos un mod para poder viajar al espacio con un cohete y podemos viajar a cualquier parte del sistema solar e incluso afuera del sistema solar. Así que con este bloque súper resistente va a ser imposible que los Huggy Buddies escapen de su prisión. Vamos a colocar algo en el suelo para que no puedan dormir y para eso vamos a colocar... A ver, ocupamos algo que no los deje dormir para nada y que sea muy viscoso o molesto. Creo que bloques de miel va a ser el objetivo porque igual pueden comerse la miel, pero dormir encima de la miel, oye, no lo creo, te vas a hundir y no van a poder dormir. Con lo cual vamos a poner por acá los bloques de Tatatlum. Vean qué hermoso que es este bloque aparte de súper ultra mega resistente. Es hermoso, creo que es más fuerte incluso que la nederita, así que una locura. Incluso, bueno, a ver, la bedrock puede ser más fuerte que esto, pero es que este bloque se ve que es potente, como podrán ver. Ahí tenemos la pequeña prisión de los Huggy Buddies, como podrán ver, pim, pam, pim, pam. Vamos creándola por acá y vamos a colocar aquí todo lo que son los bloques de miel. Perfecto, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. Sí, madre mía, qué hermoso que está quedando todo esto, está quedando totalmente increíble. Vamos a poner todo esto por acá, ahí está, ahí está, lo colocamos. Vean qué hermosura, qué hermosura de prisión. Puede ser chiquita, pero aquí van a caber los cuatro Huggy Buddies. Vamos a sacar primero al segundo, al tercero y al cuarto Huggy Buddies. A ver, no te escapes de acá, se quiere escapar. Mira, no te escapes, ok. Vale, ahí tenemos a los cuatro Huggy Buddies ya encerrados. Vamos a colocarles aquí un poco el techo de tantalum para que se queden ahí bien encerraditos. Y ahí tenemos dentro a los Huggy Buddies en su prisión. Ahora, yo entiendo que esto no se entiende que es una prisión de Huggy Buddies. Así que vamos a tener que hacer algo para que se vea como una prisión de Huggy Buddies. Para esto, vamos a buscar lana. A ver, lana, lana, lana. Vamos a poner esto por acá, 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 esto por acá. Vamos a poner lana María, lana verde, lana roja, lana azul. Vamos a poner también un poco de lana blanca, lana negra y ya estaría. Ok, vamos a tratar de recrear a un Huggy Buddies, pero que tenga los cuatro colores. Para esto, vamos a poner acá esto así, esto aquí. A ver, vamos a poner aquí los ojos primero que todo. Vamos a poner, a ver, vamos a empezar por los ojos. Vamos a ver aquí un ojo y aquí otro ojo. Ok. Ok, y ahora, este ojo tiene que ser así y así y así. Ok, esto va a estar muy complicado, honestamente. Vale, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a poner acá así. Vamos a poner acá. Ok, suenan muy raro los Huggy Buddies, eh. Están un poco alterados, al parecer, eh. Ok, vamos a poner esto por acá así. Esto por acá así. Vean, ahí está quedando ya el ojo del Huggy Buddies. Perfecto, ahí tenemos el ojo del Huggy Buddies hecho. Ahora esto por acá. Pam, 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 pam. Esto por acá, sí. Ahí está. Ahí tenemos los ojos de los Huggy Buddies. Ahora vamos a poner acá algo de color rojo, tal que así. Ahí está. Ahora vamos a poner aquí algo de color rojo. Y acá va a poner a color verde. Ahí está. Vamos a poner aquí el color verde. Pim, pam, pim, pam. Ok, ok, ok. Ahora vamos a poner aquí otro bloque de color verde. Vamos a poner aquí otro bloque de color rojo, tal que así. Y ahora vamos a colocar aquí el color azul. Así que vamos a ir con el color azul haciendo aquí el contorno de toda esta zona de acá hasta llegar a esta zona de acá que va a ser de color rojo. Así que aquí vamos a poner el color rojito. Vean qué hermosura está quedando. Se dirán, ¿qué te pasa? A ver, ahorita van a ver, ahorita van a ver la locura que estoy formando en este preciso momento. Vamos a poner esto por acá. Ok, ahora el problema es que esto tendría que ir de color verde hasta aquí. Y aquí vamos a poner de color amarillo todo esto. Vamos a poner aquí el color un poquito verde. Ahí está. Ahora que tenemos todo esto, tenemos que hacer un poquito la boca del joy boy, que va a ir de aquí hasta aquí. Aquí va a ser una sonrita aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora aquí va a ser así. ¡Ay, qué bonito que está quedando! Y ahora nos faltan los pelos, con lo cual vamos a poner acá un pelo medio salido así. Ahí está. Un pelo medio salido acá. ¡Ay, qué bonito! Esto por acá, otro pelo medio salidón. Por aquí así, así, así. Y así, así, así. Ahí lo tenemos. Vean un poco la conexión, no puede perderse si no, no es un pelo. Ahí está. Vamos a poner acá un pelo de color rojo que salga por acá. Un gran mechón de color rojo por acá, sí. Y ahí está. Vale, vale, vale. Y ahora vamos a poner acá uno de color verde que salga hacia adelante un poco. Y se vaya hacia el lado. Ahí estamos. Vean, está quedando guapo, la verdad. Está sacando muy guapo. Vamos a poner acá otro que salga por acá. ¡Ya se va a hacer de noche! Ok. Vale, vamos por acá así. Ok, 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 ok. Vamos a poner acá entonces ahora los de color amarillo que van a ser un poco así. Y un poco así. Y ahora esto por acá va a ir así. Y va a ir así por arriba. Y va a ir acá así. Ahí estamos. Y ahora vamos a ponerle acá un mechón más por acá. Ahí lo tenemos. Y algo así. Un pelo por acá salido. Y ahora un pelo más por acá salido en lo azul. Ahí está. Vean, ahí tenemos la prisión hecha de Hoggy Bodys. Como podrán ver, es una mezcla de todos los Hoggy Bodys juntos. Ahí tenemos el amarillo, el verde, el rojo y el azul. Pon en los comentarios si a ustedes les gustó esta cárcel de Hoggy Bodys. La verdad, ahí me gusta. Están todos aquí atrás encerraditos. Como podrán ver en la prisión de Tantalamun. La verdad es que me gustó mucho, la verdad. Cómo quedó esto. Ahora, vamos a dejarlo sin dormir 24 horas. Y para esto vamos a buscar una cama rápidamente. Cama, 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 cama. Onda la camita. A ver la cama. Ahí estamos. Y vamos a colocarla por acá. Y vamos a hacer un poco la dormición en la cama invisible. En lo que se hace de día para ver qué pasa en las próximas 24 horas. ¡A mi, mi! Bueno, pues ya ha amanecido. Realmente, actualmente es básicamente de día. Está lloviendo un poquito. Se ha quitado. Ahí apareció una minita medio rara, medio atulvia. No puede ser. Y nada, ahí tenemos la prisión de los Hoggy Bodys. Tengo miedo de ver en qué se convirtieron. Honestamente, no sé en qué se han convertido. Si en un monstruo mutante o alguna cosa extraña. Pongan aquí en los comentarios. ¿Tú qué crees en qué se convirtieron los Hoggy Bodys? Ponlo en los comentarios y voy a darte un corazoncito si adivinaste. Así que vamos a ver en qué se convirtieron los Hoggy Bodys. En tres. En dos. Oh, tengo miedo. Oh, tengo mucho miedo. En uno. Pa, 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 pa. ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿What the fuck es un Hoggy Boggy? A ver. Hola, Hoggy Boggy. ¿Qué va a hacerme el Hoggy Boggy? No me va a hacer nada, ¿verdad? ¿Verdad que no va a hacerme nada, Hoggy Boggy? Pues el Hoggy Boggy de Minecraft súper no realista. Me ha matado. Pueden ver este video de acá. Este video de acá. Y suscríbanse aquí en mi cara. Y chau, chau, chicos.